¿Qué es la estrategia de aprendizajes y acompañamientos que requieren los estudiantes? En los distintos centros educativos del país. Se ha avanzado mucho en esta estrategia en clave territorial, se ha trabajado muchísimo sorteando dificultades que inhibían la posibilidad de acceso y una trayectoria adecuada de los estudiantes en el sistema, pero creo que un gran desafío es construir en clave territorial políticas interinstitucionales de mayor alcance que la que hemos desarrollado hasta el momento. Sin lugar a dudas, creo que esto es un antes y un después, en el hecho de que las trayectorias educativas seguramente siempre han estado en las agendas de los sistemas educativos del país. La diferencia creo que es el término protegidas. El Estado toma la responsabilidad ya no de tener un servicio abierto a disposición de la sociedad, sino que trabaja con uno a uno intentando ayudar a sortear dificultades que hagan uso hoy de la educación, ya no como un servicio, sino como un derecho. Por tanto, el seguimiento de trayectorias educativas continuas, completas y protegidas claramente construye una herramienta nueva, absolutamente innovadora en el país y muchas veces también hoy solicitada a otros países de la región que ponen en juego como centro a los estudiantes, como siempre lo hemos planteado, pero que hoy han encontrado herramientas que permiten materializarlo. Yo creo que, primero que existe una necesidad, ¿no? Uno tiene que observar que los países del primer mundo, la mitad o más de los jóvenes, culminan la educación media superior con esta modalidad que el Uruguay hoy está en algunas experiencias incipientes. Y por otro lado, creo que, de alguna manera, tensiona a la sociedad toda en cambios de carácter cultural, tanto de la educación como del mundo del trabajo, en el entendido que hay un acumulado enorme que tenemos que desafiarnos a nuclear, que son las capacidades humanas e infraestructuras que hoy están dotadas, que es disponible la sociedad y que de alguna manera hay que tener la capacidad de articular con ellas. La educación tecnológica y formación profesional en el país ha tenido un crecimiento enorme, como nunca en la historia, pero también tiene algunos cuellos de botellas relevantes. Por ejemplo, docentes preparados para desarrollar y socializar tecnologías actuales, equipamiento que rápidamente va perdiendo vigencia en función de los avances tecnológicos. Estos elementos que hoy están disponibles en la sociedad, distribuidos en distintos ámbitos, también en el ámbito del trabajo, que hoy estén disponibles para poder generar y socializar más educación en estas temáticas, me parece relevante. Por otro lado, también es cierto, el Uruguay ha avanzado a unas 20.000 becas, en las cuales no son suficientes para atender las necesidades que plantean nuestros jóvenes. Por tanto, tener articulados capacidades humanas e infraestructuras, luego ingresos económicos en función de esa propuesta educativa que opera como una beca y todo eso gestionado del sistema educativo da garantías y pone en juego dos situaciones. Primero, una educación totalmente abierta a necesidades reales de desarrollo de un país y por otro, comienza a generar una cultura en las empresas, de empresas formadoras que ponen a disposición no solo de intereses puntuales y particulares, sino que generan la apertura para que esos espacios estén disponibles para la sociedad toda. Bueno, depende mucho de los niveles educativos. En la educación primaria claramente venimos mejorando en términos de promoción y en términos de cobertura. Un punto, el 98,7%, el 99,7% en educación primaria, de primero a sexto año, es un avance en este periodo, de un nivel educativo que ya claramente estaba universalizado. Ahí hay una concepción importante de acompañamiento de los niños que ha permitido disminuir los procesos de repetición. Luego, en la educación media hay mejoras importantes. En el entendido de que algunos departamentos han mejorado 20 puntos en nivel de promoción en la educación media básica y también eso se traslada a una mejora en un guarismo menor respecto a lo que es la educación media superior. O sea, de aquel 30 y poco por ciento que manejábamos por allá por el 2005 a un 43% de egreso en la educación media, no es de alguna manera el nivel de egreso esperado y planificado también por la administración, pero es un avance respecto a la situación heredada. O sea, la aguja en términos de promoción y de egreso logramos moverla con una serie enorme de estrategias y que claramente rompe, digamos, la estructura de los últimos 30 años que en estos términos vivía el Uruguay. Por otra parte, en términos de desvinculación, estamos hablando de que hoy estamos siguiendo un tercio de los alumnos que se desvinculaban del sistema no hace mucho tiempo, estoy hablando 5, 7, 10, 15 años atrás. Por tanto, este seguimiento de tres historias educativas nos está llevando a concentrar los esfuerzos en mitigar las dificultades que estaban sorteadas o responsabilidades personales de los estudiantes que contribuían a su abandono y en términos pedagógicos las nuevas estrategias que se están desarrollando y nuevos acompañamientos permiten mejorar en términos de promoción y de egreso. Bueno, bien, lo que está demostrado, digo, es absolutamente objetivo, porque todos los estudios de alguna manera así lo plantean, de que la repetición no opera como una herramienta pedagógica. O sea, acá estamos centrados claramente en los aprendizajes, ¿no? Y hay dos elementos importantes que el sistema educativo también está debatiendo en conjunto con esto. La construcción de lo común se desarrolla en las instituciones de educación. No vienen las personas desde su estructura familiar con lo común social constituido, construido, sino que ese es el ámbito. Y por otro lado, esto no acepta el hecho de ver como un problema la diversidad de situaciones que hay que abordar con los distintos niños y jóvenes que ingresan al sistema. Y el segundo lugar es la construcción de un entusiasmo hacia el conocimiento. O sea, esto claramente se tiene que constituir en el sistema educativo. Por tanto, trasladar la responsabilidad de que no vienen con hábitos de estudio, con entusiasmo por aprender, es un elemento que creo que es trasladar a la sociedad una responsabilidad que tenemos que construir desde el sistema educativo. Estos dos elementos, conceptualmente interpretados de este lugar, permiten realmente avanzar en una educación que sea para todos. Y la repetición, en realidad, si cumpliera el rol de recuperar espacios de aprendizaje no logrados en determinado tiempo, para reimpulsar a las personas en el sistema, sería una herramienta de orden pedagógico que tendríamos que valorarla. Pero de hecho no lo hace, no opera como tal. Y sí otras acciones que hoy se vienen desarrollando, de acompañamiento oportuno y de perfiles adecuados para ese acompañamiento oportuno, están dando la posibilidad de recuperar procesos en el propio año o nivel en el cual la persona se desarrolla. Por otro lado, también la diversidad de situaciones a atender nos pone en juego el hecho de que seguramente los tiempos de aprendizaje de determinadas competencias a desarrollar, bueno, se tienen que hacer, provocar en tiempos diferentes. Por lo tanto, tenemos que pasar a mirar los procesos más por ciclos, más estructurantes en la formación de los niños y de los jóvenes y no tan al viejo estilo de año por año. A veces el destino de un alumno ha estado en el primer trimestre de participación en un ciclo, pero en la primera reunión de profesiones aparece casi ya el destino, cuando hay un conjunto enorme de acciones de intervención del punto de vista profesional a desarrollar. Yo creo que ahí es muy importante entender las dificultades de aprendizaje están centradas en el sujeto, pero la estrategia para revertir esas situaciones está dentro de la estructura profesional docente, trabajando en forma colectiva y de otros actores que seguramente va a tener que acercar el sistema de apoyo para ese trabajo conjunto interdisciplinario. Pero el fracaso escolar no es responsabilidad del estudiante, es responsabilidad de un sistema que tiene que desarrollar estrategias para de alguna manera minimizar dificultades que hoy se presentan al tener todos los estudiantes, todos los jóvenes dentro del sistema educativo y que seguramente en un sistema tan selectivo como el anterior estas dificultades no aparecían porque no participaban digamos de la cotidiana educativa. Por tanto, la repetición demostrado no opera como una herramienta de orden pedagógico. Entonces, ¿qué rol cumple dentro de la educación? En el pasado seguramente, algunos entendían que cumplía, daba garantía al respeto a la calidad de la educación. Bueno, hoy en el pasado no sabemos si realmente ese rol lo cumplía o no, lo que sabemos que el sistema estaba pensado solo para algunos. Hoy en un sistema que es para todos, claramente está demostrado que no lo cumple y por tanto tenemos que desafiarnos los profesionales de la educación en encontrar nuevos formatos que además acompañan una lógica mundial, ¿no? Pensemos que la repetición tal cual la tiene el Uruguay es el 23,9% de los países del mundo. O sea, no creo que el 76,1% esté en caminos tan equivocados cuando se ha desafiado a encontrar estrategias diferentes a esta. Yo lo que creo que el acuerdo que hoy está en juego y que se está desarrollando es que los colectivos docentes en cada punto del país se están desarrollando con sus estudiantes y con las familias que componen esa comunidad educativa. Ahí sí, claramente, se juega un partido importante y tiene que haber permanentemente la firma y el diálogo para la construcción de acuerdos. Eso no hay ninguna duda. Ahora, cuando uno mira el acuerdo, supuesto acuerdo multipartidario, uno lo que tiende a entender es que hay que doblarle el brazo a alguien, ¿no? Y en realidad el único brazo que hay que doblar es el de la desigualdad, el de las culturas institucionales, las concepciones que han avalado esas culturas que hoy dificultan que la educación realmente se convierta en un derecho y esté al alcance de todos. Por tanto, mi percepción es que los acuerdos siempre tienen que estar dados, sin duda, pero no radicando el problema en lugares que pueden ser equivocados y que nos distraen de las verdaderas discusiones que tenemos que tener en términos educativos. Y bueno, yo creo que para poder opinar hay que informarse y hay que estar cerca de las situaciones, ¿no? Hay que visitar los centros, conversar con los docentes, conversar con la familia. Yo creo que la mayor responsabilidad que podemos pedirnos a todos y cada uno es tomar de alguna manera acciones de esas características para poder verdaderamente opinar del tema. Bueno, pues si no estaríamos debilitando una herramienta muy potente y valiosa construida desde el origen de nuestro sistema como nación, que es el sistema educativo público, y estaríamos creando desconfianza, desvirtuando su alcance, distrayendo la discusión de sus verdaderos problemas. Y en definitiva, estaríamos alejándonos, o sería incoherente la postura de decir, la educación tiene que ser un tema de Estado, cuando muchas veces se lo visualiza como un botín de orden político, ¿no? O sea que nosotros trabajamos por una educación de Estado y estamos abiertos a escuchar y a discutir y a intercambiar sobre distintas visiones concretas de cómo desarrollar educación. Cuando esto se convierte en un mundo de titulares y cada uno desarrolla la opinión que le parece más pertinente, sin tomar eso en juego, la realidad sobre la cual debemos de trabajar, uno siente que se aleja esas posturas de una visión de Estado más allá de que estén incluidas en un discurso. O sea, la educación es un tema de Estado, no hay duda, pero también para que sea un tema de Estado, quienes representan los distintos estamentos de orden social y político dentro del país, tienen que tomarlo desde ese lugar de responsabilidad. Y elemento que hoy vemos debilidades en ese sentido, porque al grito con titulares, sin acercarse verdaderamente a todas las dificultades que hay que sortear para fortalecer nuestro sistema y fortalecer la vida de nuestros niños y nuestros jóvenes, creo que nos alejamos realmente de comprender a la educación como una dimensión valiosa y de categoría de Estado. Gracias. 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 Gracias.